Ok amigos, estamos nuevamente por acá transmitiendo allá anda, transmitiendo Pues hoy estamos en el video anterior, dijimos que estamos en el Olisco Prácticamente estamos en el Olisco y aquí estamos en el Olisco, acá tenemos a Seleni ¿Qué tal de frío Seleni? Ah ya no aguanto el frío, ya no se me congeló el corazón ¿El corazón? Entonces ya no me quiere Ahí viene también doña Blanca, gracias También doña Blanca que nos acompañó el día de hoy, hoy es día sábado, pues ya son como las 6 de la tarde ¿Verdad? Y pues... Pero no veo tanta No, es que todavía están armando, ustedes ven acá están armando el trineo Ahí están armando el trineo y pues como dijimos anteriormente, acá es para el anuncio de azúcar cañarreal que aquí lo van a hacer Yo quería saber que se me encajó un atolito Vamos a ir echándose Ahorita vamos a ir Y aquí está la suegra también Y pues ya les vamos a presentar a la nueva integridad ¿Ya pasaron? Ya pasaron por ahí pero ya se las vamos a presentar en su lugar Angie Que se vayan ¿A dónde van pues? A tomarse una foto Ahí miran a la Angie Bueno Pues hemos estado Hemos estado pues pendiente ahí de sus mensajes ¿Verdad Cele? Así es, estamos pendientes ahí ¿Verdad? Pues este... Un poco tristes también ¿Por qué? Ya son tan tristes Porque ya no quieren ver los videos en el canal Espero que les vaya a gustar este video Hoy venimos a disfrutar en familia ¿Verdad? Y pues acá nos encontramos Ya recordando ¿Verdad que el año pasado sí estuvimos aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá El año pasado era un año que tenía Angie Y pues venimos con ella Igual este año pues hoy hicimos lo posible por estar acá Pues nos ha costado un poco Pero espero que nos comprendan ¿Verdad? ¿Por qué no se ha subido video? No ya no ha subido primero porque ahí es donde vivimos Pues como siempre lo hemos dicho Nos ha costado un poco con lo de la música Y a la hora de grabar con música Pues lo votan Por este... Copyright ¿Verdad? Sí, claro, por qué te ayudó Ajá Tampoco me han hecho envíos por los miedos El internet demasiado Y aparte que les tenemos ahí un chisme Pues vieran que Yo también les quería contar ¿Verdad? Que ahí con Baile que tenemos problemas Porque Está un poco molesta Porque yo El día que estaba aprendiendo a manejar este... Moto Pues creo yo que se... Se molestó Se me molestó un poco Pero ahorita con Baile no hemos podido hablar bien bien Porque Y ya no quiere grabar Y no quiere grabar porque sí que yo fui un poco rudo Pero A veces saben ustedes de que Ser rudo es para que aprendan ¿Verdad? Y pues ahí está No es que no me hable pues Pero sí está un poco incómodo Entonces Vamos a aclarar ciertas cosas en algún otro video Y pues también en un... En un en vivo ¿Verdad? Sí Pero es que lo que pasa es que tú así sos y como no le habías hablado así Ella se sintió mucho Entonces queremos pues aclarar las cosas porque en todo trabajo es así Y creo yo que ella también está trabajando contigo ¿Verdad? O con nosotros como quieran Y tampoco lo hice de mal plan Sino que creo yo que entre más seria la persona para enseñar Más rápido aprenden En cambio que si... Pero ya sabes que entre familias no se puede En cambio que si yo vengo y me empiezo a reír O sea no me van a tomar en cuenta pues Y van a pensar que todo es un chiste Y que todo acá Y no es así ¿Verdad? Dele, dele Sí, es un poco Como te vuelvo a repetir Tal vez ella lo como de otra Más de una forma como que la estaba regañando así Solo porque querés regañarla Pero al igual ya no me hizo Y esa es lo que nos ha tenido un poco Ha tenido un poco así como que me ha costado Porque era la que más me ha apoyado Y eso también va a ayudar a grabar No, pero ahí poco a poco ella va a ir aprendiendo Porque de eso se trata Sí, se aprende Sí Y yo estaba enojada porque te quería venir a cuantía Se quería venir con nosotros Pero no pudo porque No te quería ver Ah, la nana no Ella está molesta pero tanto así Miren ahí está Miren ahí se mira mejor Un poquito mejor Lo hicimos para acá para que se vea mejor Es grande, vaga Y aquí donde tú miras que están armando esto Es donde van a estar los santas Los santas para la foto del recuerdo Si tú quieres una foto pues pasas con ellos Y pagas pues Pasó un santas No sé si para acá vení Yo creo que sí Pero como todavía miras Están armando Ahorita ellos están así Armando Porque ahorita se ponen y se van hasta en enero Ajá Hasta en enero O el 15 Donde es la cosa de reyes ¿Cómo se llama? El 6 de enero Ajá, por ahí El día de reyes El día de reyes Para que vean Cómo está la cosa aquí Ahorita empieza la gente a venir Vean que Vean qué bonito esto Parece la Casa Blanca Miren Miren Qué bonito Y ahorita está cayendo la tarde La tarde noche Digámoslo así Ahí hay otro trineo Allá al fondo está Azúcar Cañarreal Donde van a ser el De los niños Mañana Ojalá que estemos aquí Ojalá Así logramos salir A ver si nos logran Meterle a la nena Aunque no creo Porque ya los tienen Yo creo que ya tienen Todo armado Pase mi jefe No, tenga pena No, yo creo que no No, creo que hicieron El mismo del año anterior O sea En cambio Es que esto es la misma canción Pero cambian los niños O sea No son los mismos niños Ahí viene la Ahí viene Angelo En fin Es de que Aquí está la caprichosa ¿Quieres saber? Ah, qué bonita Ya, el primer recuerdo Vamos a ver Vamos a ver La va a romper Angie, ya mi amor Ay, salió Angie También También, qué bueno Bueno En fin De todo esto Lo que queríamos hablar Lo que queríamos hablar Es de aquel árbol gallo También explicarle Que aprecia malas cosas Te voy a meter al agua Pero no hay frío Si hay frío Si hay frío Y ahí está Se van a un día ¿Qué manda? Es una fuente Es una fuente Nada más No es para que se metan A jugar No Es adorno No, es adorno Es adorno Yo pensé que era para que uno Oren el pelo Como aquí en las gradas O en ciertos lugares Se prenden las luces en la noche Así como allá en el fondo Donde está la lápida Se prende una luz Se mira bien bonito Por razón se mira Ajá Qué bonita la ciudad Está bonita Extraña la ciudad Sí Yo una vez vine Pero de noche Vamos a esperar Que se aprecia Vamos a ver ahí Que se mira bien bonito Miren por aquí Aquí le presento Aníbal Ahí está Aníbal ¿Qué tal amigo? Estamos aquí Se va a estar en el árbol Eso Lo que pasa es que es como temprano Está apagado aún Hay que esperar por lo menos una hora Para que se vea Ya se mira más o menos Pero hay que esperar un poco más Para que se oscurezca Si quieren ver cómo se ve Tienen que estar ahí en vivo Porque estamos en vivo, ¿verdad? No, no estamos en vivo Pero se va a subir rápido el video Se va a subir rápido Se va a subir rápido Estar entrevistando a la mamá Y al papá ¿Verdad? Ahí vamos a convencerlos Ahí les vamos a comprar un atolito Para que vayan entrando más así En confianza Y así la cosa, ¿verdad? Mientras tanto, pues En este video Queríamos contarles De lo que estaba sucediendo Con Miley Pero ya próximamente Lo vamos a estar Este Aclarando, ¿verdad? ¿Qué pasó con Miley? ¿Qué pasó con Miley? Tienen que ir a ver el video Para que vean qué está pasando Tienen que ver el video Para ver qué pasa Sí ¿Ya van a empezar? No ¿A qué? No, ahorita van a probar Porque Santa no ha venido Ahí se está echando la selfie Aníbal también Eso Para el recuerdo Ahí se va a poner friki Porque va a querer ir a venir Bueno, entonces ¿Qué? Vamos a dar una vuelta ¿Vamos a caminar? Vámonos ¿Por dónde la salida? ¿Por allá? Por allá ¿Te acuerdas la primera vez Que venimos a la ciudad? Yo así ¿Y aquí qué? Voy a ver los edificios Mira Todo eso vamos a enseñarlo Allá Miren Todo el túnel Que está ahí De luces Vamos a entrar Vamos a platicar Y van a ver todo el video Entonces Quédense para el próximo video ¿Verdad? Y ahí continuamos Entonces